Muchas gracias y felicidades Humberto y todo el equipo de Conexión Legislativa. El siguiente grupo escogió un título que nos recuerda que la innovación es algo bastante activo, es algo que requiere perseverancia, es algo que requiere arduo trabajo, es el gimnasio de innovación en gobierno abierto. Y el grupo está conformado por Carolina Contreras de Chile, Carolina Burle de Brasil, Romina Colman de Argentina y Silvia La Rosa de Uruguay y lo va a presentar Romina. Bueno, supongamos que me agarra una alergia en el brazo y necesito ir al hospital más cercano de mi casa, el que tenga menor cantidad de pacientes esperando en la guardia, y por otro lado el que tenga la especialidad dermatológica para atenderme. ¿Qué pasa? En Argentina y en Uruguay los gobiernos publican esa información, pero la publican de esta manera, de una manera inentendible e incomprensible para la ciudadanía. Sin embargo, en Uruguay una ONG llamada Data lo que hizo fue hacer una aplicación que me permite en pocos segundos poder ver cuál es el centro de salud más cercano y el que tiene menor tiempo de espera. ¿Qué es lo que diferencia a este grupo de jóvenes, a esta ONG, de otras personas? Desarrollaron capacidades y habilidades a través de la capacitación. Eso es lo que hacemos en GIGA. GIGA es el gimnasio de innovación de gobierno abierto, que lo creamos en el marco de la Fellowship OEA, que lo que buscamos es desarrollar habilidades en las personas que les permitan interpretar la información de los gobiernos, trabajar en datos abiertos, idear proyectos de salud, de medio ambiente, en política y economía para materializar de manera efectiva el gobierno abierto. Creemos que el gobierno abierto deje de verse de manera abstracta y efectivamente pase a la acción. Y por eso nos basamos en tres ejes bastante importantes. Queremos que las personas aprendan, que los lleven a la práctica y que actúen. ¿Cómo hacemos todo esto? Con capacitaciones, talleres y programas que diseñamos a la medida. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Esto es un trabajo que hicimos en la Universidad Católica de Uruguay. Juntamos alumnos, sociedad civil, gobierno y entre todos idearon una solución. ¿Cuál era el problema? No se conocían los salarios medios de las profesiones ni cuánto esas profesiones pagaban en impuestos, cuándo eran sus aumentos, entre otras cosas. Entre todos lograron hacer una aplicación que permite conocer eso en pocos segundos. Pero también trabajamos en Chile. Y en Chile la particularidad es que no estamos trabajando con alumnos de comunicación, periodismo, sino con alumnos de ciencias políticas. ¿Y qué es lo que detectaron estos alumnos? Que los mecanismos de participación ciudadana estaban dispersos en numerosas webs gubernamentales. Imagínense ustedes la cantidad de clics que tienen que hacer a veces para encontrar la información de los gobiernos. Cada clic que hacen es una invitación al abandono, de la búsqueda de esa información. ¿Qué hicieron estos alumnos? La cantidad de clics necesarios para reunir en un solo lugar todos los sistemas de participación ciudadana que tiene disponibles el gobierno de Chile. Pero también trabajamos con periodistas. Y lo hicimos en el diario La Nación de Argentina en la maestría de la Universidad Torcuato de Itela. En general, cuando se enseña a los alumnos acceso a la información pública, se enseña desde la teoría. Ustedes van a ver presentaciones con leyes normativas que explican cómo se garantiza ese derecho. Pero, ¿cuál es el problema con eso? No se les enseña desde la práctica. No se les enseña a hacer buenas preguntas en materia de acceso a la información pública para cerrar los no del Estado y para lograr conseguir la información que ellos necesitan. Ellos lograron hacer este taller y lograron respuestas efectivas que les sirvieron para sus investigaciones en la redacción. Y esto no requirió una aplicación. Y eso es algo bastante importante. Nuestros talleres son a la medida. Con lo cual, trabajamos en soluciones que se ajustan a las necesidades de lo que requieren los usuarios. Y en este caso, la aplicación no era necesaria. Era necesario desarrollar una habilidad para lograr mayor información. En GIGA, en este gimnasio de innovación, también abrimos nuestra metodología de enseñanza. ¿Y qué es lo que hacemos? Contamos cómo hacemos justamente nuestras clases. ¿Cuáles son las prácticas que tienen todos los alumnos? Que pueden ser funcionarios gubernamentales, estudiantes de una carrera X, periodistas, etc. Contamos cómo hacemos todo eso. Y cualquier persona puede consumir estas metodologías para aplicarlas en las aulas y lograr generar soluciones para desafíos concretos. Y estos desafíos concretos también tienen que ver con que ya no alcanza la teoría para responder a los nuevos problemas. Necesitamos práctica y necesitamos llevar esa práctica a la acción. Y eso es lo que nosotras queremos. ¿Qué esperamos en 2017? Como ustedes vieron, nosotros ya tenemos varios proyectos que están en marcha y que van a seguir funcionando. Pero nos gustaría hacer alianzas de colaboración con otras organizaciones justamente para materializar el gobierno abierto en sus tres pilares. Queremos trabajar en innovación ciudadana. Queremos hacer una plataforma que empiece a contar los proyectos y que esos proyectos puedan ser reutilizados por otros grupos de la sociedad civil o gobierno para ser replicados. También queremos trabajar con los gobiernos locales. Que los funcionarios salgan de los escritorios, se acerquen a los barrios y trabajen con los vecinos. Les preguntan a los vecinos cuáles son sus problemas y creen entre ellos todas las soluciones para llegar justamente a una solución a este problema. Y, por último, queremos crear una plataforma tecnológica para empezar a compartir el conocimiento. Creemos que las acciones se tienen que documentar, que nuestro trabajo es importante que esté en un solo lugar para que pueda ser compartido. Y ese es uno de nuestros proyectos para 2017. ¿Por qué queremos hacer todo esto? Porque queremos formar a la ciudadanía del futuro. Creemos que es imprescindible el aprendizaje práctico para la acción. ¿Por qué para la acción? Porque queremos el cambio social. Y porque, al igual que cuando teníamos 15 años, creemos que podemos cambiar el mundo. Muchas gracias. Aplausos